Se acabó nuestro tiempo de quererlo, se acabaron las pericias. Hoy me dices que mi amor no te conviene, si tu triunfo es para mí, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no conviene, se la pasan relegando todo el tiempo. No te marchas si no tienes sentimiento, pero no regresas nunca. Sostenemos ese acuerdo, que algún día te extrañarás mi cariño. Solo ponme en tu libro de recuerdo. Esta vez yo no voy a detenerte. Ve a buscar lo que creas que no te he dado. Cargaré tu ánimo sobre mis ojos, será lo mejor de mi pasado. Si algún día te extrañarás mi cariño. Solo ponme en tu libro de recuerdo. ¿Por qué creas que no te he dado? Si algún día te extrañarás mi cariño. Mi caralás la fuerza no conviene, se la pasan relegando todo el tiempo. Y si algun día te extrañarás mi cariño. Si algún día te extrañarás mi cariño. ¿Por qué creas que no te han dado? ¿Por qué creas que no te enoje?